que nos hemos visto y que no diga a nadie venga del local, el día ya te llamará ustedes tienen un mundo de hipocresía 42 pero eso es lo que le pasa a todo el mundo pura hipocresía pero tanto es que quieren saber la verdad pero la primera verdad llámala llámala aquí hay díselo estás en casa aquí hay gente que no está y el número es 45 ya me lo he currado I'm a island boy ya me lo he currado I'm a island boy yo soy I'm a island boy I'm a island boy fuck toys you know no comprendes este ciego en la calle estoy no da igual lo que digan todos memos yo los veo desde lejos y los esquivo porque si no seguro algunos se quedan conmigo que gilipollas que gilipollas soy la vida es una merda hoy y mañana también huevo así funciona todo hay que arreglar las cosas pero hoy tengo resaca así que calla la boca ya me lo he currado I'm a island boy ya me lo he currado I'm a island boy yo soy yo soy I'm a island boy no se si vengo o me voy no se si me vengo o me voy y no entendí cuando estoy ciego de paypal o de molio de joquen esto es así yo estoy muy ágil esquivo toda esa mierda que tiran no entienden nada todo mentira porque existe la verdad y existe la verdad ram pam pam pum pam pin me pica allí y me pica allá y su mierda no me hace na' ya me lo he currado I'm a island boy ya me lo he currado I'm a island boy yo soy I'm a island boy 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 I'm a island boy